Se viene Alianza del costado, aquí está Jairo Concha, mete al centro, arriba San Delato, defiende Quina, defiende Quina, carga Aldair, metió cuatro hombres en el área, espera Barcos, está reclamando Barcos cuando latina Aldair por el costado Castillo, para el centro Castillo, aguantó, pelota le queda al arquero, ojo al rebote, atrás, le queda a Barco, ahí está, ¡goooool! Gol, del primer tiempo, sobre el final del primer tiempo, parecía perdida, pero Castillo que lucha hasta el final, gana la posición Míguez, dos de tónica defensiva, para atrás Castillo, y casi a placer Hernán Barcos, el goleador del equipo, el goleador de Alianza Lima, que quiere hacer historia, que quiere buscar, aún el torneo clausura, y pone el 1 a 0, en Juliaca, a favor de Alianza Lima. Insiste Peruzzi, se agarra el muslo Reina, Aldair, va Aldair Rodríguez, pasa Aldair, viene de fondo, que viene a Isos, entra atrás Barco, ahí está, ¡goooool! ¡Gooool! 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 El Barcos de siempre, en Alianza, en 13 minutos, para abrir el marcador, desbordó Aldair, y fue a buscarla en medio de tres defensores, sabe dónde ubicarse, en la zona del 9, en la zona de Barcos, ahora sí, para poner de primera adentro, para abrir el camino de Alianza, en 13 minutos, Alianza 1, Desporo Huancayo 0. Gran gol de Alianza Lima, que lo merecía en este segundo tiempo, después de la llegada, y Barcos, busca tener y llevar lejos la pelota. La hizo pasar Lago, la tiene Cueva, arranca Cueva, gira Cueva, busca con Lago, tira en el centro, le queda a Barcos, ¡goooool! ¡Gooool! 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 ¡Gooool de Alianza Lima! ¡Renantar con, señoras y señores! ¡Anota el Pirata! Con la de palo, ¿no? Con la zurda, señores, en 7 minutos, en este segundo tiempo. Cantonao 0. Y pero este Pirata no tiene pierna de palo, no tiene pierna de palo, con la zurda después del centro, y la mala salida de Tamariz para cerrar, y aprovecha Cueva, en una muy buena acción que lo espera, en timing perfecto a Lagos, y el número 9 para definir a placer, al segundo palo, al ángulo, imposible para Limosín, y poner el 2 a 0. Viene Costa por dentro, Barcos que devuelve sobre el costado, la pide Josemir Bayón, se va sumando Edison Chávez, Gabriel Costa, otra vez con Chávez, mete al centro, primero arriba, ¡Barcos! ¡Gooool! 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 De Alianza arriba, de Barcos arriba, otra vez en la altura, Hernán Barcos de cabeza, lo agarró desacomodado Penny, cuando buscaba Alianza combinar, tener arriba, llegó un centro llovido, ya apareció Barcos para conectar, en medio de camisetas el este, para dejar desacomodado el arquero, para darle esperanza a Alianza todavía, y si seguiremos viendo los resultados en esta última fecha, Barcos y el gol para este garcilazo a 0, Alianza arriba a 1. Y claro que sí, a esto tiene que jugar Alianza Lima, a combinar, a tener la pelota, buena aparición de parte de Valenzuela, que arranca, inicia, produce la jugada, luego un triángulo por el sector derecho de la cancha, el centro al área, y el gol del pirata, Hernán Barcos, que claro, tiene que aparecer en esto. Viene Jairo Concha, va a pasar Barcos, aquí está Barcos, quiere enganchar Barcos, da la marca a Minaya, Barcos se perfila, Barcos para darle, Barcos para darle, y está... ¡Gol! 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 ¡Alianza Lima de Barcos! ¡De Barcos porque fue imaginándose la jugada! ¡Se fue perfilando! ¡Nunca lo tomó Mirai y Barcos cuando quedó el arco de frente! ¡No falla nunca el 9! ¡No te perdona Barcos que pone el segundo! Barcos y el influyente en el equipo de la Riera, Alianza Lima 2, Binacional 0. Y el equipo que corrió todo con Jesús Castillo, corriendo 70 metros, buscando a Concha, buscando a Barcos, y este último, para poner la experiencia, para poner los casi 40 años, para poner la cuota goleadora, haciéndose presente en los momentos más importantes, más difíciles del club Alianza Lima, en una situación geográfica, reitero, muy complicada, Alianza Lima y este hombre va 2 a 0 frente a Binacional y Alianza Lima sigue soñando con el torneo clausura. Bueno, en vista Alianza, ojo a esta jugada. Yo te digo algo de Cueva, luego del córner. Ahí tira de esquina para Alianza, 21 minutos. Allá va el centro, la pelota arriba, busca Barcos. ¡Gol! 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 Alianza, partiendo de atrás, lo habían referenciado, y no lo tomaron nunca, pecado para Comercia, Barcos de cabeza, le da la ventaja Alianza, y puede igualar a Riven en clausura, por eso salta la gente en matuta, Alianza le da vuelta al marcador. Alianza Lima 2, Unión Comercio. ¡Gol!